Programa de arte y cultura incluyente les da la más cordial bienvenida a su primer festival navideño virtual donde podrán apreciar el talento de artistas y creadores con y sin discapacidad por una cultura de inclusión e integración social. Comenzamos. Gracias. Autor Franz Haber Y Deseamos felicidades de Ray Girardo Hola, mi nombre es Neida Guadalupe Rendónieblas y voy a compartir con ustedes dos piezas. La primera es Muy conocida, Noche de Paz y la segunda se titula Deseamos felicidades. Noche de Paz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.